Alrededor de la coneja un grupo de pequeños conejitos, aún con los ojos medio cerrados y pelaje sedoso, se amontonan buscando el calor de su madre. La coneja se acomoda y con un gesto instintivo, guía a sus crías hacia sus mamas. Los diminutos hocicos se mueven con avidez, y pronto el silencio de la madriguera se llena con el suave sonido de los conejitos amamantándose. La coneja madre los mira con ternura, mientras acaricia a sus crías con suaves lamigas. Cada uno de ellos se siente seguro y amado bajo su cuidado. La escena emana una tranquilidad y un amor indescriptibles, una conexión natural que solo una madre puede entender. La coneja vuelve y tapa a sus crías para evitarlos del peligro nocturno. Si te fue interesante dale like, comenta y comparte.